¿Qué es el beneficio económico y un beneficio ambiental? Bueno, hay un beneficio económico y un beneficio ambiental. El beneficio ambiental, por ejemplo, en casas residenciales, es que tu tarifa eléctrica te puede costar 48 pesos al bimestre. Y los beneficios ambientales es que tienes un ahorro considerable de CO2 que se transmite en menos árboles talados, menos utilización de combustibles fósiles o equivalencias, por ejemplo, en litros de agua, considerando las presas hidroeléctricas que tienen que abrirse para producir la misma cantidad de energía. La energía solar hoy en día en México es la energía más barata que existe. Entonces estamos perdiendo competitividad, toda nuestra industria de servicios y producción, al comprar energía más cara. Si tuviéramos energía solar, por ende les baja el recibo a las fábricas y los productos se vuelven más económicos. La verdad es que México todavía tiene mucho por instalar en energías fotovoltaicas. No somos de los principales líderes, pero sí somos el tercer lugar en irradiación solar. Esto quiere decir que somos el país con más horas de sol utilizables para este tipo de tecnologías, que es una ventaja estratégica muy importante que no la hemos sabido explotar. O sea, es 20 o 30% más rentable poner paneles aquí en México que en un país como en Alemania. Y aún así no lo hemos explotado al total de su capacidad. Se necesita hacer un trámite para interconectarlos. Donde tiene que venir la CFE a verificar que la instalación se haya hecho de una forma correcta y entonces te autoricen a realizar la interconexión con ellos. Se homogeniza la frecuencia de CFE. Entonces realmente es exactamente la misma energía que obtienes de CFE, la que te generan las celdas, ya que pasa por el inversor. Llevamos alrededor de 160.000 instalaciones a nivel nacional, pero en porcentaje de la energía que usamos con otro tipo de tecnologías está en pañales. A partir de las leyes secundarias de la reforma, la Comisión Reguladora de Energía ha estado impulsando que los excedentes de energía generada con estos sistemas los pague la Comisión Federal de Electricidad después de un año. Por ejemplo, en esta casa, toda la energía que producen los paneles, primero la consume la casa. Y si hay una energía excedente, se regresa a la red de CFE. Esa energía es contabilizada por el medidor y cuando la casa tenga necesidad de esa energía CFE, se la regresa kilowatt por kilowatt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!